¿Y los millones dónde están? ¡El impetado va a estar! Después de muchas cartas sin recibir respuesta, los educadores de Yaguate decidieron venir personalmente ante Melanio Paredes. El ministro de Educación dijo o anunció unos 67 millones de pesos que había depositado a las prestadoras de servicio hasta el día de hoy a la clínica San Cristóbal no le han dado un centavo. Algunos padres de los alumnos también respaldaron a los maestros en este reclamo. ¿Por qué el ministro no da la cara, no responde diciendo qué hace con el dinero que le cuentan a los maestros? En ese sentido nosotros los padres estamos solidariamente y militantemente apoyando a los maestros hasta que sea necesario. Profesores de Yaguate lamentan que el presidente de la ADP Radamés Camacho atienda más los asuntos políticos del PLD que el bienestar de los maestros. Bueno, hasta el momento no nos está representando porque nos ha dado la espalda en el momento que lo hemos necesitado. No, no. Porque él no ha sacado la cabeza por nosotros ni la cara. Es lo que anda en política al lado del UNED. Desde ya anunciaron el paro de la docencia en esa comunidad hasta que tengan el seguro médico. Varios meses llevan los profesores de distintos municipios del país reclamando la activación de su seguro. Sin embargo, el ministro de Educación no le ha dado una respuesta. Desde el Ministerio de Educación para Telenoticias, Guillermo García.